Para mí los pies son fundamentales para bailar y por eso me vine a una academia de baile, la academia de Claudia Cadena y aquí estoy con Fernando. Fernando es profesor de esta academia, hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien Fer, contanos un poquito primero de vos, ¿dónde aprendiste a bailar y qué es lo que más te gusta bailar a vos y qué es de lo que das clases aquí que me vas a poner ahorita a bailar? Bueno, primero que todo el hip hop lo aprendí en la calle, en el barrio Aranjuez, yo pertenecía a la Club Peligrosos, bueno en el hip hop los pies hacen la mayoría del trabajo pues, porque se trabaja lo que es el move walking, el top rocking, todo lo que es nude style, todo lo que tiene que ver con la parte de acá para abajo. Si hay problema de tobillos, es bueno que los pies tengan, o sea los tenis tengan una amortiguación, más que todo como esto que es como icopor. Creo que tengo unos tenis adecuados, ¿no? Por lo menos. Los tenis reyqueros, podemos llamarlos. ¿Qué tal? ¿Por dónde vamos a empezar? Yo no sé nada de hip hop, entonces vas a tener que tener un poquito de paciencia y quiero pues que me muestres como sobre todo los pasos de los pies. Acá, para calentar tobillos, ¿sí? Y aquí lo tiras hacia afuera, adentro. ¿Al tiempo? Afuera, sí. Ya la parte de acá arriba ya es un choquecito más que todo en los hombros para que se vea como estilo popping, entonces se ve como chocado. Vamos a empezar a hacer una pequeña clase aquí de preparación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acompañarnos y bueno, ahí a la gente, a las chicas, a los chicos que quieren bailar, que se quieren meter en este cuento del hip hop, del break, consejitos así chiquiticos. No, muchas ganas y mucha energía, eso es todo. Esto es cuestión de pasión, así que háganle con mucha fuerza. Muchas gracias por enseñarme y nosotros seguimos con versión beta.